Música Anda por las calles y rebotan los cristales No hay nada más sexy en las calles de Madrid El pelo alborotado esconde un lado malo Se está con exidensión de gran vía hasta el fin Ley de la llama, ley de la llama Las luchas de melón se iluminan en su hora Ley de la llama, ley de la llama Se te el humo con gotitas de don Perignon Ley de la llama que incendió sin control Prendió fuego a su alma y congeló su corazón Ley de la llama para que le dé calor Ella dice que en la cama lo pasa mucho mejor Ley de la llama, ley de la llama Las luces de melón se iluminan en su honor Ley de la llama, ley de la llama Se te el humo con gotitas de don Perignon Ley de la llama, ley de la llama Sus piernas son tan largas que llegan hasta el sol Ley de la llama, ley de la llama Se la miras fijamente, te conviertes en carbón Arrógate, no pide perdón Exultate, es puro furor Ley de la llama, ley de la llama Ley de la llama, ley de la llama Ley de la llama, ley de la llama Ley de la llama, ley de la llama, ley de la llama Ley de la llama, ley de la llama, ley de la llama Ley de la llama, ley de la llama, ley de la llama Ley de la llama, ley de la llama, ley de la llama Ley de la llama, ley de la llama, ley de la llama Ley de la llama, ley de la llama, ley de la llama, ley de la llama Ley de la llama, ley de la llama, ley de la llama, ley de la llama ¡Ay!